aquí está hola a todos amigos de youtube soy su buen amigo el ex rojo 97 y ese vídeo por si no lo había notado o ya lo apreciaron o ya lo vieron o lo que sea tengo una nueva cámara y a ver qué opinan si se ve mejor se ve peor ustedes opinen blablabla como pueden ver esta es la figura de man at times tenemos bien aquí power attack he man and man at arms la figura en su blister de plástico y man and master of the universe mi inglés está mejorando soy la mera soy soy la mera verga en inglés soy la verga pastelera en inglés verga soy la mera perca en inglés en fin tenemos el logotipo de netflix por supuesto y el castillo de grayskull versiones cgi de la nueva reboot el debut es lo mejor que he visto la verdad es mil veces mejor que esa mierda revelación seamos honestos y podemos ver a matar sonriendo con su casco transparente lo cual es curioso porque en los capítulos o en un momento está transparente que se puede ver su cara y en otros el cristal se ve como la pola pola polarizado y no se da azul no se ve su rostro en fin vamos a dar la vuelta de la caja podemos ver que dice power attack man at times con su golpe blablabla man at times aquí está posando him and the masters of the universe y aquí tenemos a him and a skeletor el código de barras el pinche el slogan de mattel empoderando la siguiente generación de juego digo empoderando la siguiente generación a través del juego jugar así aquí ya tenemos el matar ahora voy a abrir la cámara súper rápida listos cámara súper rápida podemos ver la figura con más detalle ya que por supuesto esta nueva cámara que redundante porque la cámara parece que tiene cuatro cámaras en una sola cámara o sea son cuatro puntos cuatro lentes cuatro lentes al mismo tiempo cuatro cámaras en una sola cámara así que es algo extraño es bien vergas es la mera verga cuatro cámaras al mismo tiempo en fin vamos a ver la articulación de la figura articulación de 360 grados una articulación 360 grados igual vamos a ver la figura más adelante en un momento pero vamos a ver las articulaciones primero aquí 360 grados un poco limitado en el hombro tantito casi nada creo que no tiene la articulación del hombro no 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 es articulación del hombro es una una pequeña estiración pero no es articulación como tal adelante la pierna con lo curioso que está esculpido de tal manera que esta figura parece como si tuviera la pierna doblada o la rodilla doblada como quieran decirle todas tienen la misma pose en las en las piernas y que es un poco molesto ninguno tiene las piernas rectas rodilla doblada igual rodilla pinche rodilla doblada ya sé que esta idea yo creo que le quieren copiar o usar y utilizar la idea de cómo era la ciudad de los ochentas con las piernas dobladas pero es un en la actualidad se ve un poco extraño en fin y tiene su arma que vamos a ver ahorita veamos es curioso porque es como naranja le va a enfocar con detalles en azul y y ya a ver no 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 gira no gira pero es un palo para golpear de alta tecnología quiero mostrarles los detalles de una pinche calavera mal pintada o en una calavera mejor dicho una calavera muy cuadrada por eso se ve muy extraña unos detalles en azul un detalle de plástico transparente un detalle en azul bien pintado que no tiene la figura de 21 centímetros detalles en negro detalles en azul aquí en espalda negro más o menos como se ve en la serie está bastante interesante como les explico esta figura lo estoy tocando y lo estoy oliendo huele así como que la figura es así como una figura de huele el mismo tipo de plástico que las figuras de giman no se puede quitar el casco pero me doy cuenta de que no es posible que yo sepa no no se puede en fin yo creo que es el mismo huele del mismo tipo de plástico que las figuras de orígenes la figura está bastante bien básicamente es un hombre de alta tecnología o un hombre con armadura de alta tecnología quiere decir con un con más poder porque este más se le puede crear armas tecnológicas al igual que puede lanzar misiles con esto lo cual es extraño esta arma se siente que pesa un poco pero miren la idea es muy simple puedes el brazo así puedes de las y agarras las piedras para que se mueva así y así para hacer un golpe de así de 1 no hay mucho que decir el sistema es muy fácil tanto izquierda como derecha funciona la figura así que vamos a hacer una pequeña demostración de lo que puedo hacer aquí tenemos la figura con su arma así que lo vamos a hacer así es como una especie de resorte parece y se da un buen golpe vean puse el dedo así y lo solté en ningún momento empuje la figura solo estiré y solté así que el sistema está bastante bien la verdad ok eso ha sido todo el video espero que les haya gustado el video si les gustó comenten suscríbense y denle like eso motiva a hacer más videos soy su buen amigo alexerojo97 y vean los videos no son putos no son pendejos la gente pendeja son los que no ven mis videos hermano quieres ser pendejo pues no pues si quieres ser pendejo no mire mis videos pero si no quieres ser pendejo mira mi video otra cosa si quieres un comentario déjalo aquí abajo en los comentarios por favor si quieres un saludo déjalo aquí abajo en los comentarios por favor y yo lo anoto la verdad un saludo por video así que estén atentos a los videos por favor a ver si sales en ese saludo recuerden adiós suscríbase y lo más importante si quieres un saludo déjalo aquí abajo en los comentarios por favor escribe de la siguiente manera saludame en el próximo video así tal cual saludame saludame no es tan difícil de escribir amigos no es tan pendejos es tan fácil de escribir eso saludame no es tan difícil de escribir eso